Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly y en este video tenemos al ganador de los mil créditos sensuales gracias a PapuCharly y a PapuGamelove. Y bueno, enseguida vamos a seleccionar el ganador. Ustedes van a ver cómo lo seleccionamos. Así que bueno, como pueden ver ya estoy en la página de Glenn.io. Nos vamos a ir a la sección de ganadores. Aquí en la sección de ganadores vamos a darle en eliminar las entradas inválidas que fueron 73. Básicamente hay personas que me siguieron para, bueno, en Twitter para tener una entrada y enseguida me quitaron el follow. Y todo eso pues ya no cuenta. El sistema detecta esto automáticamente y pues lo podemos borrar. Y bueno, tenemos 59.580 entradas válidas. Así que bueno, vamos a darle en seleccionar un ganador. Enseguida van a ver al ganador. Y por favor, redoble de tambores, por favor, vamos a ver al ganador de los mil créditos. Ok, ok. No fue John Cena. Ahora sí, aquí les va el ganador. Le vamos a dar en seleccionar un ganador. Y es nada más y nada menos que HeroCharly. No, no es cierto. De verdad fue una grandísima broma. Obviamente el ganador no soy yo. Simplemente pues tengo cubierto aquí el nombre del ganador. Para meterle un poquito más de misterio. Y bueno, enseguida aquí está el ganador. El ganador de los mil créditos sensuales es nada más y nada menos que Telechea XD. Suena bastante raro. Telechea XD. Y bueno, aquí tengo su email. Lo que voy a hacer a continuación es de que le voy a mandar un correo electrónico. Desde un correo electrónico mío. Le vamos a mandar este pues un email para informarle que ha ganado mil créditos sensuales. Y bueno, ustedes no se preocupen que en las siguientes semanas vamos a estar haciendo más dinámicas. No siempre van a hacer sorteos. De verdad tengo muchísimas, pero muchísimas ideas para regalarles muchos más créditos. Ok, así que estén muy al pendiente de los videos. Este cualquier cosilla que diga. Bueno, también lo voy a estar avisando a través de las redes sociales cuando vayamos a regalar créditos para que estén más al pendiente. Ok, así que ustedes ni se preocupen ni se desesperen que seguramente vamos a tener muchos más créditos a regalar. Y bueno, aquí vamos a finalizar este video. Si nunca ganas, deja tu like y comentario. No te olvides de seguir en mis redes sociales. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido. Yo soy HeroCharlie y nos estamos viendo en un próximo video.